Hola a todos, hoy quiero compartir un caso de éxito con vosotros, el lanzamiento y consolidación del nuevo Palacio de Congresos de Palma. Un ejemplo de cómo impulsar la transformación de una ciudad básicamente vacacional en una base internacional de congresos. Tras iniciar su actividad el 1 de abril de 2017, en 2018 el complejo Palau de Congresos de Palma y el hotel anexo Melilla-Palma Bay, gestionados ambos por la compañía, han concluido su primer año completo de actividad. Y lo han hecho con un extraordinario nivel de cumplimiento de los objetivos que nos marcamos y claramente por encima de las previsiones marcadas en nuestro plan de negocio para los primeros ejercicios. El complejo proceso de construcción de esta infraestructura, agravado por la crisis económica y los avatares políticos, habían dejado muchas heridas a la población residente en Mallorca, por lo que uno de los retos de nuestro plan de puesta en marcha del Palau fue la de dar a conocer las instalaciones y recuperar el aprecio y la confianza local. Los retos fueron siempre numerosos e importantes y las expectativas creadas muy altas, tanto para nosotros, como gestores, como para las instituciones titulares, el Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma. La memoria anual de actividades del Palau en 2018 muestra cómo Melilla ha cumplido con creces los objetivos económicos establecidos. Teníamos el objetivo de hacer del Palau y el hotel Palma Bay un dinamizador de la actividad económica, el empleo y la distribución de renta a la ciudad y una palanca esencial contra la principal lacra de nuestro modelo turístico, la estacionalidad. Y lo hemos conseguido. Hemos generado empleo directo e indirecto y hemos atraído a miles de congresistas y visitantes que constituyen un turismo de alto poder adquisitivo y que consumen y compran en la ciudad y lo hacen mayoritariamente durante la temporada baja y media. De los 15,3 millones que hemos ingresado en el 2018, el 27% del mismo se destinó al personal, el 36% a los proveedores y el 28% a las administraciones públicas. Esto es crear valor compartido. Igualmente hemos logrado convertir el complejo Palau de Congresos en un catalizador de la innovación, la cultura y la cohesión social en la ciudad de Palma. Así como hemos integrado también la responsabilidad corporativa en un modelo de gestión vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, con una apuesta tanto social como medioambiental. Empleo, equidad distributiva, sostenibilidad y desestacionalización, pero también cultura y cohesión social interna, imagen y reputación externa para el destino Palma. Un auténtico círculo virtuoso que el Palau de Congresos de Palma y su hotel anexo Melilla Palma Bay sin duda representan. Puedes consultar la memoria de actividades del Palau en palmacongrescenter.com.